¡Hola! Bienvenidos al Instituto de Astrofísica de Andalucía, el mejor sitio del mundo para ver un evento astronómico como éste. Un evento astronómico que no se da desde hace más de 600 años, la conjunción de Júpiter y Saturno, de enorme relevancia científica, la estrella de nuestra Navidad. Una sesión interesantísima cargada de información sobre las misiones espaciales de exploración del Sistema Solar, con humor, variedades y un montón de emoción. Aprenderás y te divertirás. Y todo esto rematado con una observación remota. Utilizaremos los mejores telescopios profesionales para registrar el evento con todo detalle. Con los protagonistas de la investigación y con el taller, construye tu propio telescopio. El próximo lunes 21 de diciembre a las 5 de la tarde, yo me encargaré de presentar el evento y prometo ponerle un montón de corazón y de diversión. Venga, cuenta tres y entra. 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 Gracias.